El equipo español cae entre una Minmin Pero no sé si han acabado, es que no sé cómo va la crew, la verdad, no tengo ni idea No tengo ni idea, pero bueno, vamos con esta partida Muteis y Big Boss contra Zisto y Doom Forever Empezamos, bueno, pues muy fuerte, ¿no? Va como tiene que ir Doom Forever haciendo sus combitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene 50 de porcentaje Por otro lado, bueno, pues ya tenemos a Big Boss separando un poco a los del equipo para tener un poco más de control, ¿no? Sobre la partida Bueno, pero ahora los marcadores muy igualados, o sea, tenemos una partida muy igualada Es verdad que parece ser que va a ser Zisto el que se va a encargar de Muteis Uy, estaba buscando ahí el Erdo, justamente lo ha tirado tarde Muteis, pero bueno Y mientras tanto va a ser el jugador inglés Que aquí solo hay uno, esto lo puedo decir Que, pues bueno, está bien, lo está pasando un poquito mal Va a ir a por Muteis a muerte, le está intentando golpear con ese NER No consigue impactar Esto puede ser kill Uy, qué buena la partida Zisto, ¿eh? Echarle una manita a Bloom a Zisto porque si no, te coge Big Boss Te atierra al suelo, te mete una leche y te vas a tomar por saco y te mata Tal cual De aquí va un compito de Bayonetta Se vaya a abrir box al cielo ¿Se lo lleva en primera clase? ¿No se lo lleva en primera clase? No, todavía no ha sido lo suficiente para matar Pero el NER que va a ser bueno Creo que se ha llevado a Bloom Sí, se ha llevado a Bloom Ahí Bloom que está ya buscando la kill en Big Boss Pero Zisto es el que va a encontrar eso Y la otra también Cómo está jugando el americano, ¿eh? Entre la partida de antes y esta Se la está sacando Está entendiendo muy bien Uy, espera, espera, espera No, no se lo lleva Digo que está entendiendo muy bien las situaciones en las que Como que está esperando mucho el momento en el que el rival está liado con otra cosa Y pum, te cojo y te mato, te quito la vida y voy tanqueando Eso es Vamos allá, lo está buscando Ahí el combo de la parte de Bloom Que está Bloom se nota que quiere ir a por Big Boss Sí, se nota que quiere ahí Ojo, una raid de la parte de la RPL League Muchísimas gracias Se aprecha mucho Toda la ayuda, ¿no? A estos torneos que duran tanto Y espero que os haya ido el torneo muy bien a vosotros, chicos Y aquí estamos en dobles en el Invasion 2024 La Loser Finals Veo cinco ya Los que ganen se encuentran a Siski y Andrés Que están esperando en la Grand Finals por arriba Va a ser Big Boss el que se lleva la segunda vida De Mute Uy, perdón De Sis De Bloom forever Que está también buscando ya matar a este robot Sí, ahora mismo Bloom haciéndole mucha presión a Big Boss Se lo quiere quitar de encima cuanto antes Pero Big Boss que se resiste y se resiste Por otro lado, Muteis en la otra banda Intentando hacerle mucha presión a Siski Para quitarle también la vida Que es que lo que digo La tanqueada que se está pegando Siski es increíble Y otra vez quita otra vida Te manda y te pone en mala situación a Muteis Es que de hecho creo que Siski es el que ha quitado todas las vidas Es increíble O sea, ha hecho cuatro kills ahora mismo Lo está haciendo espectacular el jugador de Young Link Vamos a ver cómo consigue pelearlo aún más, ¿no? Porque sí que ha perdido una vida Pero... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vaya combo! ¿Cómo está el Link chiquito? Siski, por favor, para ya Porque esto no puede ser O sea, es que es una desventaja tener a Siski en tu contra Pero esto que es Siski le tira al NER a Big Boss Lo manda en mala situación Ahora es el que está en medio Y sigue otra vez Siski es la suya Para aquí y para allá Quitando vidas Tanqueándote Los pongo en mala situación Sí, sí Se los está regalando Pero cuidado Porque ahora le ha tenido que quitar la vida a Bloom Vamos a ver cómo lo pelea Le consigue encontrar ese upper Ah, eh... Otra kill Pero otra más Madre mía de mi vida ¿Cómo está Cisto, eh? Lo está viendo perfecto el jugador de Young Link Va a encontrar el dash attack en la princesa Peach Que está a puntito de morir Cuidado Porque os recuerdo que Mutex es muy bueno en esta situación de 2 para 1 El dash attack que vuelve a impactar Va a salir fuera Va a guardarse la flecha Le va a intentar pillar por arriba Pero no consigue impactar Cuidado, López más Y el dash attack esta vez No se lo va a llevar aún No Pistolitas, pistolitas, pistolitas Mucho daño El próximo dash attack sí que se lo lleva ya Y lo está esperando con unas ganas Lo está esperando con unas ganas Se viene dash attack Se viene dash attack Jugador americano muy tranquilito, eh Eso no es castigable en escudo Con calma Ahora mismo pensando yo ¿Qué hago aquí? Ay, 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 ay Con calma, con calma Intenta cubrir el salto No va a saltar Está manteniéndose muy bien en el borde Va a ser el nerd de la parte de Bloom Mientras tanto, Cisto Cuidado, con mucho cuidado Increíble que sobreviva eso, eh Sí, sí, sí Oye, qué tranquilidad, ¿no? De repente la partida se ha calmado Cisto De chill ¿Le ha dado un golpe? ¿Le ha dado un golpe? No sé ¿What? A ver, Bloom es muy troll, eh Eso es verdad, las cosas como son Es que saben muy bien lo que ha pasado Están jugando tranquilo porque saben muy bien lo que ha pasado, eh Ya está Ahí, ahí Es que mira qué buenos Muteis O sea, Muteis en 2 para 1 Está generando miedo Sí, efectivamente Casi que tiene hasta la partida No donde quiere Porque le gustaría tener A ver, los dos tienen mucho Pero Jobar Es que está un golpe cada uno, eh Claro Y es que Muteis O sea, Bloom se está arriesgando un montón Y estamos viendo muy pocos grabs De la parte de este equipo, eh Ahí se va Ahí está Ahí está Es que os lo he dicho Pero el dash attack sí que va a ser suficiente Sí, se vino el dash attack Se vino el dash attack, señores Ha matado a 6 Ha matado a todo el mundo, Cisto Cisto, para ya Mira, mira el score Ha matado a todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo Madre mía Qué aniquilación Aniquilación total de la parte del Jowning, eh Qué pasada, eh Pensaba que el top player eran los demás Pero cómo está demostrando el jugador vasco El gran vasco Es que le hemos entrenado nosotros, tío Se ha hecho de piedra ya Claro Efectivamente Es el factor del norte Eso es Una vez vives allí ya No vas a la nevera La nevera viene a ti Cuando quieras comer una tapita Pero bueno, empezamos la partida Aquí otra vez ¿Va a volver al mismo rol? No Bueno, sí, más o menos Están otra vez Eh, dividiéndose un poco los equipos Eh, pero bueno Sorprendentemente Blum no está yendo esta vez A por Big Boss Sino que está diciendo Bueno, pues me toca Butes Pues voy a por Butes, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Que ya hemos visto De repente a un cambio de estrategia De la parte del equipo azul Eh, o bueno Igual del equipo rojo, ¿no? Igual es el equipo rojo Que está forzando, ¿no? El juego Eh, de que vayan cada uno A por los demás Pero bueno, no lo sé No lo sé Vamos a ver cómo se está lidiando Esto va a ser Sisto que ahora está en peligro Pero que consiguió llevárselo Con el down Están arriba ¿Qué ha sido eso, Sisto? Es que las ve todas Está en todo O sea No solo está A que no le golpeen Sino que además está pensando ¿Cuándo llega el momento De meter el golpe Que mata O que te atraca? Ha estado muy inteligente En ese momento Ahí está buscando ya la kill ¿No? En este robotito mexicano Que está intentando librarse De estos golpes Va a ser Muteys El que le ayuda Perfectamente con el dash attack Y por ahora Mantenemos Mantenemos la presión Es Muteys El que está también buscando la kill El upper Que va a ser suficiente Pero la D.I. buena De la parte de Sisto Cuidado Porque todavía no ha muerto El jugador Américo Vasco Y ahí sí Ahí sí Al Américo Vasco Al Américo Vasco Pero bueno Ahora tenemos otra vez El grupito dividido Sisto que está buscando la kill Sobre Big Boss A ver si encuentra Un nerf Que puede ser que acabe con él Pero mientras Pues aquí tenemos a Muteys Dándole Candela Pero O sea No entiendo cómo Bloom Está cobrando tanto El que lo está pasando mal Es Bloom Sí O sea Tal cual Una vida solo le queda Sisto que puede tanquear Un poquito más De hecho Lo está haciendo muy bien Contra Big Boss Vamos a ver cómo El jugador De John Link Lidia Ya Mantener la ventaja Pero al fin y al cabo Él es el que está matando Pero también es el que está tanqueando Entonces es muy difícil Saber cuándo arriesgarse Vamos a tener grab De la parte de Bloom Vamos a ver el throw O sea Perdón De la parte Joder Ya me he liado De Muteys Ya hay muchas cosas en la cabeza Muchas cosas que decir Es normal Pero bueno Ahí está Big Boss Tanqueando bastante También intentando buscar Esos abs Que es bastante rápido Es un movimiento bastante bueno Con un poquito de lag Pero bueno Ahí va Lo mismo Otra vez dividido Sisto con Big Boss En vez de Bloom Con Big Boss Quizás eso es lo que está pagando Un poco más de factura No sé Quizás deberían plantearse Un poco Dividir de otra manera A ver La partida no está tan lejos El único problema Es que Bloom Tiene mucho porcentaje Se lo va a llevar Y va a ser Sisto Contra cuatro vidas De los americanos Parece complicado Sí Parece muy complicado Muy complicado Vamos a ver ese momento En el que Madre, madre Vale, vale Chill chicos Chill Sí, sí, sí Es hora del voley Es hora del voley 1 o 2 Me da la sensación Que el backer de pitch En dobles es Cristo Rey ¿No? Tiene Oh, madre mía Y el jump Y todo Da todo a combo Madre mía Eso está estudiado Eso lo tenían estudiado Fíjate que no me saldría Un cambio de personaje De la parte de Bloom Sí, la verdad Además Bloom juega Muchas cosas Muchas cosas Y muy siniestras No sé si se podría llegar A venir un Luigi No Pero sí Sí podría haber Un Librawler O un Joker Iba a decir Joker Iba a decir Joker Lo iba a decir Sí, su Joker es muy bueno Y en dobles Joker es muy bueno Cuando llega Arsene Hay que respetarle Eso quiere decir Que ya tienes que tener Un factor más en partida Es un personaje rápido Que tiene un spike muy bueno Además En dobles El daño que recibe tu compañero También cuenta para tu Arsene Entonces es un factor importante Es un muy buen personaje Para Arsene Pues eso es un dato A tener muy en cuenta Y ahora mismo Pues mira Ahora Big Boss Sí que parece más cómodo Diciendo Vale, ahora sí que me quedo Con Bloom si quieres Ahora no hay violeta Tengo tanto miedo Ahora ya vamos con quien quieras Y nada Pues Cisto otra vez Carreando un poquito 6 de porcentaje Por otro lado tenemos ahí Por otro lado tenemos a Big Boss Con 45 Pero Cisto otra vez Aguantando la stop Es que no le toca Es que no le toca Ahí ya empieza el daño Justo hablamos Justo recibe Viene Arsene Viene Arsene Viene el Tito Arsene Bueno, a medias ya El Tito Arsene Vamos a ver si lo consigue aprovechar Para conseguir quitar una vida Proto Ese downer Que conecta a Ope Smasher Muy clásico De la parte de Joker Va a ser backthrow De la parte del jugador Americano Cisto Que ahora mismo Está buscando el dash Está acá en el borde Para pillar a Big Boss Pero bueno Se calma un poquito la partida Los porcentajes muy similares Va a morir primero Bloom otra vez Y vamos a ver Sí, yo creo que está viendo El equipo azul Que necesita calmar un poquito Porque ahora mismo Se está beneficiando mucho Big Boss y Mutants De un poco del caos Que está teniendo Uy, madre mía Qué buena de la parte de Mutants El que está tanqueando muy bien Es Big Boss también Sí, Big Boss ahora mismo Está en un momento de forma Muy interesante Campeando Un poquito ahí en el borde Porque sabe que Bueno, pues Estoy un poco en sintonía De desventaja Lo mejor que puedo hacer Ahora mismo Es aguantar y poner daño Al máximo que pueda Eso es Mientras tanto Está llegando Arsene Le da también a su compañero Pero consigue llevarse la vida Del robotito mexicano Que bueno Entre golpe y golpe Vuelve al escenario Pero recibiendo mucho daño El Arsene ya Medio quitado El Saidi de la parte del Joker Que es muy bueno Vamos a ver cómo presiona Muteis Quedándose un poquito por detrás Mientras tanto Su compañero Que está intentando presionar Con los golpes Safe De el robotito Bien La verdad es que la partida Está bastante igualada Aunque parezca que Se le puede ir la vida Muy rápida a Bloom Si de alguna manera Conseguir cargar a Arsene Él puede ser el factor Que cambie la partida Sí, unas semanas Además recordemos que Puede llegar un punto En el que a lo mejor Se encuentre un poco solo Y decida por ejemplo Sisto tirarle alguna flechita Al downbeat de Joker O algo así Cargar un poco de Arsene Es bastante interesante Siempre dobles también Pero esta vez va a ser Bloom El que pierde la vida Sisto Que mantiene otra vez Sí Pero bueno Esta vez le quita la vida pronto Tenemos partida igualada Sisto Que pierde la vida Ante Big Boss Tenemos pelea Tenemos pelea Por supuesto Y además está Arsene Otra vez aquí Vamos a ver si consiguen Sacarle un poquito De provecho A esta situación Porque madre mía Es que Big Boss Se está escurriendo Y se está esquivando todo Y pone daño Además no solo está huyendo Sino que además Se está tanqueando Y poniendo mucho daño Mucho daño Mucho daño Y manteniendo la vida Big Boss Con dos vidas Mientras tanto Va a ser el Joker De Bloom Sufriendo con una vida 100 de porcentaje Va a ser Muteis El que mantiene también Un poquito de daño En Sisto En su última vida también El equipo azul Con dos Y el equipo rojo Con tres Y vamos a tener el daño Pero La kill que todavía no se conecta Y ahí sí Ahí sí Vamos a hacer un dos para uno Para el equipo De MK Big Boss Y Muteis Otra vez se quedan A solas con Sisto Vamos a ver Como lidia El jugador Americano Pero bueno Le acaban de hacer un combo Que no era bonito de ver Qué feo es No era bonito de ver Sisto Se lleva las manos a la cabeza Porque el hobby De la princesa Ha sido suficiente Para llevárselo Sí Ha sido un combo Muy interesante Bueno Lo que hemos dicho antes El backer Que parece una herramienta Muy muy buena Para convear Y para Pasarle digamos La pelota a tu compañero Y luego El upper drop Que es un movimiento Que dura mucho tiempo La DI está muy clara Por lo general siempre Entonces claro Tiene muy fácil Para meter ese upy Manteremos mismos personajes Vamos a ir en la En un 2-1 A favor del equipo americano Y mantendremos escenario Otra vez PS2 Es que En dobles Necesitas espacio Sí Eso es verdad Están en los pequeños En dobles Se hace bastante Infumable Porque al final Acaba siendo un caos Tú me pegas Yo te pego Pego a mi compañero Etcétera Pero bueno Aquí estamos otra vez Los equipos divididos Otra vez que ha decidido Bloom ir a por Big Boss Y Big Boss Que parece más contento Ahora con Ir a por Bloom Que no le tiene ningún problema Y otra vez Lo mismo Empieza la partida Y quiere estar con menos daño Sisto Eso es Tenemos a Bloom Jugando mucho Off stage Va a ser Mute Y se consigue volver al escenario Y Big Boss Que está sufriendo un poquito Ahí en el borde Pero va a hacer Y un intento de kill Madre mía Vaya combo De la parte del equipo americano Exactamente El mismo combo de antes Ese mismo upper Que es muy predecible De donde vas a ir el rival Y lo matas con una pin Que si lo enganchas arriba Mata muy fresco Sí Tenemos Una ventaja clara Del equipo rojo Del equipo americano De Big Boss Con Muteis Que tienen Dos stocks Por delante Los porcentajes Muy muy rojos Pero Lo están haciendo muy bien Vamos Uy Sisto Aquí encuentra kill No Muy arriesgada la opción Pero bueno Mira Él ha salido bien Tiene que volver otra vez Yo diría que hay que eliminar Cuanto antes A Big Boss Cuanto antes a Big Boss Y bueno Justo porque Muteis Acaba de morir Pero es su primera vida todavía Y eso sí que va a ser kill Tenemos la partida Un poquito más igualada 4 a 4 El número de vidas Es lo que os comento Y intenta librarse Muy bien De la parte de Sisto Pero vamos a tener una Posible kill Que no consigue El todo matar Es Bloom El que lo está pasando mal Ahí también En el borde derecho De la plataforma Y Sisto Ya en sus números rojos De 3 dígitos Que tiene que encontrar Alguna manera De manchar un poquito más A los marcadores De estos dos americanos Sí Ahora mismo Bloom Lo está pasando muy mal Es él De lejos el jugador Que lo peor Lo está pasando En estas partidas No veo tampoco Especial focus Hacia Bloom Sino que no sé Si es que está interpretando Mal la partida O qué Pero ahora están los dos En situación de Edgeguard Puede sacar Sisto Aquí Un par de kills Muy interesantes De hecho han remontado Muy bien la partida Sí La partida han remontado Muy muy bien Vamos a tener Backer de la parte De Muteis Que está peleándolo Todo lo que puede El Downsmask De la parte De Big Boss Que le deja solo En la plataforma Contra Sisto Intentando volver En el borde opuesto He visto un pack En la vista O sea un Downs Perdón Pero bueno Ahí está Big Boss Leyendo el salto De recuperación De Sisto Por otro lado Tenemos a Bloom Forever Chitando de la Segunda vida A Muteis Poniendo la situación Mucho más igualada Vamos a ver Va a ir hasta el fondo A por Big Boss Pero no lo consigue Y la ha liado Y la ha liado Se ha suicidado ahí Bloom Y nos quedamos En la última vida Otra vez Sisto quedándose solo El upper Madre mía El equipo rojo Ha querido sangre Jue Upby a upby A upby A upby Y a upby O sea No solo que el upper De Rob Convea muy fácil Al de pitch Sino que el upby De pitch También le da tiempo A ropa A bajar A su